Lo que nadie cuenta de nuestro cine, en confianza, sin reflectores. Estamos viendo uno de los últimos procesos de postproducción de Marcelino Panevino en la sala THX. Aquí estamos en la mezcla final de diálogos, de música, de incidentales. Es donde realmente se puede apreciar la película, cómo va a quedar y cómo se va a ver en salas. Creo que hacer Marcelino Panevino para un director que viene de hacer thrillers de películas policíacas es realmente una oportunidad de demostrar que la gente que estudiamos cine en México nos capacitaron para poder abordar y contar historias de cualquier género y cualquier estilo, no nada más de uno solo, aunque a mí me encanta el cual me he desarrollado. Marcelino Panevino responde a una expectativa de hacer un cine más masivo pero con calidad, de hacer un cine que se acerque a niveles industriales de invertir y recuperar en taquilla. Y por eso se recurre a hacer un remake de un éxito mundial de una película española de 1955 que fue un éxito en su época y que se pretende repetir el mismo éxito ahora, pero no de forma gratuita, sino realmente haciendo un serio trabajo de investigación, de contextualización de la historia en nuestro universo mexicano, particularmente en la etapa histórica de la Revolución Mexicana. Bueno, el personaje de Marcelino interpretado por Marco Hernández, pues no había tampoco mucho para dónde hacerse. El niño en la historia tiene cinco años y nuestro niño tiene cinco años también. Yo busqué al niño que la intuición me decía que iba a poder soportar las cinco semanas de filmación cargando sobre sus espaldas todo el peso de la película, que tuviera iniciativa, imaginación para trabajar, jugar a filmar, que es creo que la manera en la cual los niños actores pueden dar lo mejor de sí en una película. Fue muy claro, Marco era el indicado desde el principio y creo que no nos equivocamos. Las locaciones fueron apegadas a una estricta investigación de campo, apoyadas con un historiador, el doctor Pedro Salmerón, que nos dijo en tal situación, en tal locación, que son los alrededores del Estado de México y Morelos, en tal época que sucedió la historia de 1912 a 1915, había células zapatistas. Entonces nos fuimos a esa guía, no nos desviamos por ningún otro lado. Y explotamos lo mejor posible lo que necesitamos para contar la historia, que en la época de la Revolución Mexicana eran campos yermos, un poco sembradío, muy pobres de alguna forma, pero muy ricos visualmente. La fotografía, pues evidentemente al hacer un tratamiento contemporáneo de Masión Panevino, pues no podía ser en blanco y negro. El tratamiento que le dimos fotográficamente fue cercano a la época, a la fotografía de época de la Revolución Mexicana. Este tono opre, dorado, amarillo que tiene llevado al cine color. La fotografía a cargo de Ignacio Prieto, creo que es uno de los puntos más altos de la película. Se buscó mucho preciosismo sin llegar a ser una cosa empalagosa, siempre apegados al contexto de realismo en la historia. El público tiene que ir a ver Marcelino Panevino porque va a ver a su Marcelino Panevino, su versión mexicana de Marcelino Panevino. Hola, soy José Luis Gutiérrez Arias, director de Marcelino Panevino, la versión mexicana, y te invito a que vayas a las salas a ver una película muy conmovedora y creísemos con mucho cariño. En confianza, sin reflectores.